La nación, de parte del grupo político de Jarev, pero tenía los plazos establecidos que se vencían el día lunes, pero resulta que ellos han apelado el día de ayer, porque tenían un día para apelar. No conocíamos por lo demás. Yo tengo el documento que nos he enviado al personero legal, invitándonos a la ceremonia. De ahí más, no teníamos ningún tipo de documentos. Este es el único documento que acredita que no había ningún tipo de variación. Entonces, esta mañana converso con un integrante del jurado y me dice que no va a ser posible porque había apelado y que no ayer han enviado a Yaviri y que no podían comunicarse. Yo lamento este hecho por el mismo, de que estamos, creo, podemos comunicarnos rápidamente, tenemos la tecnología. Fácil esta mañana, por ejemplo, a primera hora, el jurado ha podido utilizar algún medio de comunicación radial. No lo ha hecho. Escudido algo de ser... O llamar al personero. Dice que no tenía teléfono, ni el mío, nada. En fin, por eso yo lo he creído, todo lo que sustentaba, decir que no tenía comunicación. Pero el señor, pues, podía utilizar algún determinado medio de comunicación en la mañana. No lo ha hecho. Me parece una imprudencia. Y falta respeto, básicamente, a las personas de que no haya comunicado adecuadamente este caso jurado. ¿Usted se sintió sorprendido? No tan sorprendido. Sabíamos el problema. Pero teníamos que cumplir, digamos, lo que teníamos el documento en mano, ¿no? No teníamos ningún problema. El problema no es, básicamente, mío, sino a veces hay ciudadanos, hermanos que vienen. Ese es el asunto, ¿no? Y la verdad debía tener mucho más cuidado. No sé si en personeros legales del movimiento van a tomar algunas medidas del caso, porque no es la forma. La verdad, mire, hay diversos medios para poder... ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la impugnación? Hay una impugnación que ha hecho por el tema de los regidores, por la cifra repartidora, el FADEP. Ellos dicen que deben tener dos regidores. No tenemos problema, la lista ganadora, el diálogo por segundo, no hay problema. El problema es del tercero, el movimiento que ocupó el tercer lugar, el cuarto y el quinto. Entonces ellos le aducen, me imagino habrán sustentado, que les corresponde el FADEP, el símbolo del gallito, dos regidores. ¿Y el segundo lugar también dos regidores? Claro, le corresponde. Hasta ahí no hay ningún problema. ¿Hasta el segundo lugar no hay problema? No hay problema. Porque el jurado lo que ha hecho es... Uno, uno del FADEP, uno del Moral y Desarrollo y uno del Frente Amplio. Entonces, el hipotético eso sí, digamos, lo tendrían que dejar, ¿no?, al Frente Amplio sin ningún regidor. Pero ese es tema del personero o de la persona interesada del FADEP, no tenemos que ver nada. Pero a raíz de ello es que, por supuesto, no está al 100%, digamos, arreglado todo ello, ¿no?, de acuerdo a la ley electoral. No hay nada. Solo... ¿El sistema de transferencias? Y, mire, estamos, creo, a tiempo. No hay tanto problema. Nosotros ya tenemos casi, diría, el 90% avanzado. ¿El equipo? Es el equipo. Tenemos todo ello. Y ya estamos avanzando también en el tema de cómo vamos a ingresar al municipio en cuanto a los operentes. Y, sí, no, no tenemos mucha preocupación. ¿Qué tal, en qué tiempo creen que van a resolver esta inclinación? Me imagino que lo van a hacer en cinco días, siete días. Bueno, eso va a depender mucho ya del jurado nacional. La apelación se hace al jurado, ¿no? No sabemos en qué tiempo va a reír el reforma. ¿Alguna u otra irregularidad que hayan costado dentro del municipio? Por el momento no, por el momento no. Ese es el tema de lo que estamos conversando. Y yo quisiera, este... No sé. Por favor, que se pronuncie el jurado de muchas amigas de Estado, ¿no? Algún desayere, no a mi persona, sino a muchos reguladores. Teniendo cada esta tecnología que pasa en lo que corresponde a la comunicación, no lo pueden utilizar. Y una cosa también a ustedes, amigos, hermanos, periodistas, te voy a suplicar, por favor. Yo estoy caminando por la plaza, estoy por acá constantemente. Estoy dispuesto a poder, como verdad, tener el nexo, porque yo soy el nexo con la población. Pero hay algunos colegas que ustedes también, un poco sexero, me voy a suplicarles, por favor, tengan un poquito de respeto al común ciudadano, ¿no? Yo estoy, y repito, me dicen, compañeros, en este momento yo le estamos conversando. Pero hay algunos compañeros que ya tienen otro problema, creo, conmigo. Entonces, ¿cómo vamos a avanzar? Yo estoy dispuesto en cualquier momento a poder conversar, dialogar con ustedes. No tengo ningún problema. Porque creo que es el mejor nexo que puedo tener con la población. Pero hay otros colegas que, la verdad, no entiendo tu forma de actuar. La verdad, yo te hice mucho. La verdad, yo recuerdo hace, en la anterior campaña, el niño desmareado, me ha pedido dinero, y de repente, no sé, de repente, eso es la antena, ¿no?